Música Y así cargué mi cruz A mi manera Si alguien ofendí ¡Qué lindo, qué lindo! Este tema es con mucho cariño Para mi hermano Orlando Orlando Martínez Orlando Tonga Tu hermano Mene Martínez Amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Que te llamaba, vente mi apostito Porque tú Como tú dijiste mi hermano Porque tú no estás muerto para mí Tú estás durmiendo Tú estás durmiendo Y te estás riendo, jocano Te estás riendo Voy a tener el melado que tiene mi de ella Voy a tener el melado que tiene mi de ella Ay, 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 me muero por ella Ay, 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 me muero por ella Voy a tener el melado que tiene mi de ella Voy a tener el melado que tiene mi de ella Ay, 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 me muero por ella Ay, 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 me muero por él En la buena moral estoy Música Te recordaremos con mucha alegría Todos tus amigos junto a tu familia Todos tus amigos junto a tu familia Música